Es importante que avancemos en esta región en la consolidación de la Escuela Normal Superior en el municipio de Tierra Alta, Territorio PEDER. Es fundamental lo que nos han establecido y la manera como nos han planteado que esta institución es central para el desarrollo de su territorio. Entonces esperamos que para finales de este año, la Institución Educativa Agroecológica Nuevo Oriente, que hoy cuenta con 50 educadores para atender a 1.400 niños, niñas y jóvenes, el 60% de ellos pertenecientes a la población víctima del conflicto armado, se convertirá en la primera escuela normal superior del Alto Sinó. La comunidad de esta Institución Educativa de Tierra Alta, caracterizada por su tradición agroecológica y su compromiso con la paz, es un ejemplo de una escuela resiliente y por esa razón ocupa uno de los primeros lugares en las pruebas a ver del municipio. Esperamos trabajar con mucho ahínco, con mucho esmero, con mucha dedicación y con mucha rigurosidad para que en el segundo semestre del 2024 podamos entonces recibir la primera cohorte de 80 estudiantes que se van a convertir en maestros normalistas para preescolar y para primaria. ¡Gracias!